¡Bueno chicos! ¿Qué esperas? ¡Suscribite y activa la campanita, rey! Gente, les explico una cosa. Vamos a hacer esto, mírenlo. Ya mi amiga me está enviando 80.000 audios que no puedo escuchar. Gente, explico qué estoy haciendo aquí. Voy a estrenar una serie. Sí, otra más, otra más. Porque la serie con amigos como que no tiene mucha pinta porque no la continuamos. La serie de Lucky Blocks, tengo pensado continuarla. No sé si solo. Si yo le hice copa, nos conectamos y jugamos. No sé si la subiré constantemente, pero esta serie que se titula La Vida en el Pueblo. Life on the Village 2. No jugué el 1 pero voy a jugar el 2 porque soy así de... De solete. De tonto. Sí, de tonto. Yo qué sé, mantén. ¿Y esto qué es esto? Hola. ¿Y esto qué estás viendo? Hola. No, pero... ¿Qué es esto? El botón izquierdo. ¿Esto? Hola. Hola. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver. Hay un montón de cosas que no sé. Hay un montón de cosas que no sé. Mantén. ¿Botón izquierdo? Ah, claro. Para romper la madera. Bueno. Uy, esto lo conozco. Tenía muchas ganas de crear una serie personal donde estuviese yo. Y me descargué un paquete de mods Que en total no me dice 182 mods allá a la derecha Pero muy extraño Uh, papá, 13 patatas Ya está, tengo comida Y tengo arroz ¿Querés comer conmigo? No ¿No te gusta el arroz? Me encanta, pero me encantas más Ah, bueno, más lindo Gente, les explico Yo tenía pensado, aparte de jugar esta serie Quería jugar RLCraft Una vez más Pero no lo quise hacer muy repetitivo Porque pasó algo ¿Sabes? O sea, en RLCraft Lo que sucede es que a mí me gusta Incluir el mod que dentro del paquete De RLCraft no está este mod, pero yo lo metí ¿Sabes? Que se llama Astral Sorcery Y este mod está incluido En este paquete de mods porque yo lo incluí Porque me encanta este mod y quiero completarlo Nunca llegué a completar el mod y me gustaría hacerlo Entonces, lo que pasa es que El Astral Sorcery está para la versión 1.12.2 Pero Me fijé Y hay una actualización para la 1.16.5 En este caso Sé que no es una versión muy reciente hasta ahora Pero está la 1.18 en adelante Y a ver, estamos a dos versiones Debajo de la 1.18 Sé que Capaz que puede ser un poquito aburrido Porque la 1.18 tiene muchas más cosas que la 1.16 Pero A ver, acá lo importante es que estamos en un pack de mods O sea, hay montones de cosas que el Minecraft van a ir a Por decirlo así Y esto que tengo en el inventario es Este Por defecto Entré Y ya me lo dio O sea, no hay ninguna otra cosa Que haya sacado No Acá hay cositas muy interesantes Que hasta ahora explico En el inventario tenemos casa de inicio Yo hace un par de años subí a un tutorial en mi canal Que si yo le doy click derecho A esto En el suelo Que esto creo que igual tiene un crafteo Exactamente tiene un crafteo Podemos construir una casa instantánea En el momento O sea, así Literalmente Y acá tenemos el Astral Zone Que es el libro donde tenemos el Astral Que nos enseña Obviamente que todos los artefactos hasta ahora Si acercamos esto Tenemos lo básico Que ahora más adelante lo explico Y tenemos estas dos estructuras Hasta ahora Esta que tenemos aquí Y esta Que bueno, está Así Generada automáticamente No la podemos quitar A menos que tengamos creativo Que capaz que sí Que con creativo la quito Porque ya tenemos otra acá Pero bueno, está Este es el punto Si yo le doy click derecho A este Pilar Por ejemplo Vamos a llamarlo Pilar Si ustedes recuerdan NRL Craft Si nosotros colocamos Obviamente que Con dos niveles de experiencia Depende de lo que me pida Podemos elegir Un nombre personalizado Que en este caso Lo voy a llamar Pueblo Y esto Obviamente que Sea a donde nosotros vayamos Si nos encontramos Por ejemplo Este artefacto Este objeto Si le damos click derecho Y lo activamos Y le ponemos un nombre aleatorio Podemos teletransportarnos Hacia el pueblo Y ahí A otros lugares Y hasta ahora Bueno Estamos aquí Uuuu ¿Listo? Hola Amigo Esto es muy bueno Amigo Me encanta Este efecto que tiene Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es que le cambia la forma Y todo A mi me encanta Tenemos manzanas Ojo Papá Es que no sé Ni por dónde arrancar No sé por dónde arrancar Pero Tenemos vaquitas Tenemos un vuelo ¿Qué haces Un bichito? No sé Por dónde empezar Si les soy sincero No sé por dónde empezar Pero mírenlo Pero mírenlo Tenemos cositas Tenemos cositas Voy a romper esto Ya que lo tenemos Y conseguimos El logro Me encanta Hasta ahora me va fluido 70 FPS O sea Estamos bien Hasta ahora Estamos bien ¿Esta lámpara No la puedo romper en sí? No Creo que no No me voy a ardejar Vamos a agarrar Toda la madera Y Es que honestamente Estoy muy contento No les voy a mentir Estoy muy contento Y Quiero ver Este ¿Me están hablando? A ver si tengo que hacer La mesa de grateo Para el logro No No la puedo hacer Ah que Uh A ver ¿Cómo es esto? Creo que esta serie La voy a disfrutar Honestamente Y en stream No sé cuánto voy a durar Pero creo que la voy a disfrutar Como verán Esto no lo puedo romper Así que puedo Ah listo Claro Esto Antes no se podía romper En la versión aquella De la 1.12 No se podía destruir Y ahora sí que se puede Seguro Compañero Ya fuiste Me diablo Uf amigo Me encanta eso Progreso realizado ¿Cómo se nota el efecto? Es precioso ¿Qué anda? Capo ¿Todo bien? Uh En esta plan Yo no sé si entrar Por el momento No lo sé Pero estoy escuchando Zombies Creo que por ahora No me sirve Del pueblo Así se va a llamar Pero obviamente Eh la vieja Si 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 Tenemos La primera cueva Tenemos la primera cueva Vamos a agarrar un poquito de piedra Tenemos el Titan Si se han dado cuenta Buenas ¿Qué onda morra? Hola Buenas ¿Todo bien? ¿Tan directo o no? ¿Todo bien? Sí Pero es que da la casualidad Te juro Da la casualidad De que justamente Empiezo a streamear Es que Siempre pasa lo mismo Te arranco a streamear Y me llaman O sea No lo sé No sé Pero la verdad Hace un calor Te juro que tengo Un calor No ¿Está todo bien? Hola Ay no Mirá está este mod de mierda A ver Jolly Vos me vas a decir Que voy a hacer Pero yo pienso Que tendría que guardarlo Mirá Yo tengo un objeto Que es lo que dije hace un cachito Que me hace Una casa Automáticamente Pero no solamente una casa Me da Múltiples opciones Viste Para hacerlo ¿Pero qué hago? O me construyo Una casa Pequeñita Provisional Y me guardo el objeto O Lo utilizo en este momento Para Yo qué sé Para ir arrancando Como vos quieras mi amor Si querés Si querés un boto Acá está Difícil La verdad que no sé Lo que es Pero me parece Que tenemos Casa provisional Tenemos un observador Tenemos Tenemos el alto horno Tenemos una sucita Con otro horno Por aquí Tenemos Tenemos cositas Hay cositas Lo importante Que hay cositas Y vamos a hacer cambios 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 Y cambios Tenemos esto acá Tenemos poca madera Eso significa Que vamos a tener que buscar Pero para 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 Voy a poner esto acá Esto acá Este botón ahí Y esto Lo voy a guardar En un cofre Voy a pensar En un cofre Esto lo vamos a destruir Tenemos el alto horno Que lo voy a colocar Aquí arriba Esto lo tapo Para que tenga Un poquito de sentido Y todo Y yo que sé Que hago con esto Lo dejamos ahí Que tampoco afecta ¿No? Me acabo de quedar Sin madera Perfecto Vamos a romper Todo esto ¿De qué es Esa es la señal amor? Capaz que me hago En este Pequeño arroyo Enorme Lindazo Porque te hago Necesito un poco de hierro Ah bueno Esto me gusta Me gusta Me gusta Cuando tengo más madera Hasta ahora Tengo un árbol con manzanas Listo Lo coloco al lado del gas Ya vengo Dale A ver No sé si Los que me ven Porque acá no me saltan Cuantos espectadores somos Pero si les soy Honesto Me está gustando O sea Hay un montón de cosas Que ustedes no saben De lo que se viene Pero Pero me está gustando O sea Hasta ahora eso Bien Voy a romper Este último brote Hasta ahora Este último arbolito Tenemos otro árbol de manzanas ¿Se acuerdan de ahí? Si me da otro brote Sería excelente ¿Lo ven? O sea Esos árboles me encantan O sea Primero que te den manzanas Yo les juro Hace muchos años Cuando veía Una serie Creo que era la de Carvaland 1 Que yo veía Vegetta en esos tiempos Ese mod de manzanas Me encantaba Pero hasta el momento No Hasta ahora como que Ni tanto Bueno El punto es este Ok Tengo esto Tengo madera Pero ¿Dónde estaba el aldeano? O sea Ahora es Lo que yo estoy pensando ¿Dónde está el aldeano? A ver Perdón si te despierto Mirá por 6 de esto Concejo un veralda Y tengo 12 veraldas Y dormimos Obviamente Te lo voy a hacer Tontara Ah bueno Que eso es el flu Ah claro Si tiene Claro Si vende discos No Yo me saco No Pero mirame a mi Casita Y aquello Una vez que ya vaya Para allá Lo voy a ver Si lo puedo destruir Y me lo llevo Para donde quiera Ay que lindo Que satisfactorio Te juro Cuando tengo esto Me gusta Pasar el El mouse por arriba De los systems Amigo Es lindo Te juro que me gusta mucho Espera No 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 Me callo la boca A ver si lo puedo romper Si lo puedo romper Me Apa ahí Y bien Entonces Esto En otro momento Lo destruyo Y la cama esta Me la llevo Y esto no Lo dejo ahí Tenemos esta estufa ¿Eh? ¿Tuviste una foto A Instagram De la historia? No no Oiga ¿Te puedo contar algo Si querés mi amor? Si le vale Contame Una manera Que te tengo de ¿De qué? Comer ¿Pero más tarde Sale Luke Hedge? Si Tengo mucho O sea No sé Pero es que tengo Ganas de que salga Matt Murdock pronto Si En The Defenders Si Es que Es lógico Pero Pero digo Que en alguna serie Puede que aparezca Ok Pero Tranquilo O sea A ver Si nos ponemos a pensar Ya apareció En O sea En Nombrado Che Capo Sale Contar No No Rápalas Bueno Este Por 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 Este ¿Cómo ve? Como la mina ¿Qué se llama eso? No No Por ahora Y seguí Hablando Y AAAAAAAA ¿Lo qué? Hola Agarré un cacho de pamo Y se trancó El Minecraft Bueno chicos ¿Cómo están? Estoy a continuación De Bueno En el stream anterior Como Si lo habrán visto En este caso Sabrán que al final Se trancó Lo finalicé Y ahora Al día siguiente Pues estoy aquí dentro Para continuar Este Más o menos No me acuerdo En dónde me quedé Bueno Esta es la casa Este Hay Cositas He quitado el mod del mapa Y he puesto otro Porque el journey map Lo que pasa es que consume mucha memoria Mucho rendimiento A comparación del journey map Que consume poco Entonces Además estoy pensando en remover También este mod Porque ahora que lo pienso Tenemos el Este Del Weston Voy a comer un poquito de esto Lo que preciso en este momentito No estoy en llamada con nadie Como podrán ver Pero ahora Lo que me interesa Es conseguir un poquito de hierro Voy a aprovechar un poco la noche No me gusta que este aldeano Pues Este en mi lugar Tenemos un montón de cosas amigos O sea Creo que son conscientes Hasta ahora Pero a ver Acá el tema es que no quiero avanzar tanto O sea No, no, no Quiero por lo menos Hacer todo lo que se pueda Pero poco a poco ¿Sabes? O sea Poquito a poquito Sin apuro O sea No tengo apuro Y la verdad que quiero disfrutar la serie Hacerlo todo A su debido tiempo Comentar un poquito Hablar entre nosotros Cómo lo están pasando No sé cuándo voy a subir este video Pero Se viene, ¿eh? Ya el 31 No queda nada Para pasar ahí con la familia y todo Y bueno, está Tranquiloso Dijo aquel Pero la verdad Es que Si lo sigo en esto Tenía ganas O sea Tenía ¿Por qué escucho esos ruidos? O sea No entiendo Y me da miedo Pero bueno Voy a quitar esto Para así colocarlo por el centro Por aquí Y ya tenemos otro espacio acá a la derecha Pero bueno, tal Les explico No quiero hacer esto en stream Porque tengo miedo de que se tranque Y no voy a estar reiniciando la máquina Ni estando así Terminando la grabación Ni la transmisión Cada dos por tres Creo que no No, no, no da, ¿no? Creo que por ahora lo más inteligente Sería Este Jugar en Grabando Pero bueno, está No tanto Dije que no me acordaba de lo que había pasado Pero mirá que edité el stream O sea, lo edité Y ¿Y qué más? No había conseguido carbón Sí, sí Creo que carbón conseguí Tendría que explorar un poquito este pueblo, ¿no? Pero es que Siento que todavía no puedo ¿Sabes? O sea, yo tenía carbón Acá tengo carbón Voy a poner la mitad Y voy a colocar un poquito de antorchas Me encanta el efecto que tiene Observen, escuchen Me encanta Ponemos una antorcha por aquí Una por aquí Pensé que la había visto inclinada No sé, pero bueno Pero bueno, está Tenemos una Waston Que debería de guardarla Pero no Vamos a explorar un poquito Porque quiero Ver si podemos conseguir un poquito de hierro ¿Sabes? Pero bueno, está No sé si puedo agregar Aquí en el mapa Una Wapom Está todo activado Pero raro, ¿eh? Ah, ahora sí ¿Lo ven? O sea, este mod del Shadows Minimap No consume tanto rendimiento Como el anterior Y funciona exactamente Igual O sea, hasta ahora Eso Así que a ver Que anda compañero Todo bien Cazamostros No me quiero meter ahí Porque no tengo La Las herramientas todavía Pero ya en su momento Veremos Tenemos agua Solamente si tuviese un cubo Ya con eso me sentiría contento Tenemos el atril Perfecto Esto es bueno, ¿eh? Ya en su momento Para conseguir en un futuro reparación Me encantaría Un tocadiscos ¿Qué es esto? Una Discota, ¿eh? Eso es como una pista de baile ¿O qué onda? Me encanta, ¿eh? Te juro que hay cosas que vos ves y Y no lo sé ¡Hierro! Ok, 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 ok Bien, 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 bien Tenemos nuestro primer Lingotecito Hasta ahora Tenemos Pero Pero está Sé que me estoy arriesgando Viniendo de noche ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¿Me sigue? ¿Qué es que? Sí, sí, sí Las bolas ¿Qué era eso? ¿Un oso? Sí, creo que calculo Que sí, un oso No voy a morir En la primera noche O sea Bueno, en la primera noche En el primer episodio No voy a morir Prefiero comerme esa carne Y no gastarla El pan Voy a pensar un poquito En realidad Me encanta cómo se ve Porque, o sea Es este tipo de mods Que a mí me gustan Que le agreguen Más vida a ella Ay, ay, ay Más vida al juego Si me entienden, ¿no? O sea Esto Por más que Les resulte un poco molesto Para mí es comida Para mí es comida No tengo antorchas Pero igual No importa Porque ya les voy diciendo Que no, no No hay nada ¿Qué es esto? Tin ore Uy Hay una niña Gritando ya Mira afuera Tenebroso A ver Esto Estas vallas dulces Me las voy a llevar Bueno En realidad No las puedo destruir Así porque sí Pero Planto Al lado de casa Planto Ay, pensé que era La dungeon Esta que vos bajabas A ver Esto sí que me lo puedo llevar O sea Estamos encerrados En una torrecita Tenemos Esto Ah, que lo puedo Ah, ahí está Ok Con un clic derecho Podemos remover Las plantaciones Sin tener que Quitarlas O sea Eso me gusta Ese mod me gusta No sé cómo se llama Si alguno lo conoce Que me lo digo Para conocer O sea, igual no está mal Para conocer Ok Eh, sí Este es el mejor momento Para retroceder Y no por cagón Sino porque simplemente No tengo Esto Ya Cadenas Vamos a poner esto Hay cadenas amigos O sea Esto Para mí Me lo puedo llevar O sea Aunque no Lo crean Hay un aldeano Que me comercia Por cadena Esmeralda Pero a ver Primero lo primero A ver Compañero ¿Tú qué me das? Mírenlo O sea Por retoño de roble Ellas me están dando esmeralda Y por esmeralda Me da madera O sea Y tenemos A ver Voy a usar la cabeza Y no la de abajo Y Rompemos un poquito por aquí Para corroborar Si este es madera alrededor Para no usar el hacha Y no quitarle todo Seca y madera Porque Si no se hubiese quitado El árbol ya Por sí Y ahí Se va removiendo todo Ah ¿Lo ven? Por acá tiene que haber otro Y ya está Mírenlo O sea Muchacho No, si Hoy comercio Hoy como Hoy como Esos árboles Son muy increíbles Amigo Tenemos 21 Vos que me dabas eso Ya está Todo lo que se pueda Todo, todo, todo Uy Necesito uno más Y conseguimos más esmeralda Esto se come Sí Me encanta O sea Yo le soy en esto O sea Quiero tener Un montón de plantaciones Y esto para mí Es Espectacular O sea Es espectacular Semillas de tomate Betabel Betabel No me gusta Para afuera Las semillas Para afuera Para afuera Para afuera Esto Quiero comida Comida Papá Toda la comida Que se pueda Para el sarpi Para el sarpi Todo Para el sarpi Para el sarpi Que igual esto Lo voy a guardar En un cofrecito Y Y ya fue Entonces ya está Mata dos pájaras Un tiro Y listo ¿Lo ves? Acá tengo otro Y listo Perfecto A ver ¿Dónde estaba el aldeano? Ahí estás Oso compañero Mientras tú no me ataques Yo no te ataco Tenemos cuatro esmeraldas Podemos ir a casa Pero todavía no Porque necesito hierro Esto es importante Pero por favor Un poquito de hierro Mirá El mármol este Cuando tengamos un pico de hierro Sé que igual con un pico de piedra Puedo Pero No Ahora no Sabes Ahora no Solamente quiero un poquito de hierro Papá Para hacer un cubo No estoy pidiendo más Esto suena daño Para que se genere esto Yo no quiero problemas Les aviso compañeros Si están en sus casitas No quiero ningún problema Yo solamente estoy viendo Esto Ya está Todo lo posible Yo los dejo Los dejo Tranqui Tranqui Cuando tenga Un poquito más de armadura Capaz que ahí Vengo y los visito Pero no ahora compañeros Sé que estaría haciendo un cagón Pero prefiero pensar ¿Sabes? Prefiero pensar y no olvidarme Me hablan al celular Y yo me voy a mi casita Acá tengo que hacer un puente Literalmente tengo que hacer un puentecito ¿Y por qué no? Vamos a hacer uno Ahí está Sé que hay un montón de mods Hay un montón de cosas Que ustedes me van a decir ¿Para qué sirve tal...? Yo lo voy a aplicar en su momento ¿Sabes? Pero no ahora Primero vamos a hacer las cosas como son Es el primer capítulo No quiero avanzar todavía Vamos a hacer las cosas bien Te juro que ese Pedro A ese Pedro A ese perro Le diría Cerra el tuje Y no sabes cómo Me encantaría Que en realidad lo cierres Gente Voy a agarrar Un montón de tierra Pero un montón de tierra Hasta que la pala se destruya Y voy a hacer algo Totalmente distinto A lo que suelo hacer particularmente En una serie Lo van a ver en cámara rápida ¿Ok? O sea yo voy a hacer todo esto En cámara rápida Y hasta que se me rompa la pala O que tengo 82 usos Capaz que me hago otra Y hasta que se destruya Ok Justito que me di cuenta Tenemos bastante tierra por ahora ¿Ok? Vamos a ir a dormir Y ya van a ver Qué es lo que voy a hacer Bien Tapé todo esto Porque sé que al principio Lo iba a quitar Pero voy a hacer otra cosa Gente Yo les voy a avisar Creo que lo más conveniente Es conseguir carbón Afuera de cámara Porque ya empezando De ahí a Empezar a grabar Y conseguir carbón Creo que no es lo más recomendable Sí Así es como lo planeo hacer ¿Qué voy a hacer? Colocar los cubos de agua Y alrededor Empezar a plantar Creo que sería lo más lógico Porque siempre lo hago De esta forma Y como que Me gustaría cambiar un poco Estos árboles De manzana Los voy a plantar Tenemos muchas semillas Esto ya se hizo Vamos a hacer El cubo Un, dos, tres Tenemos el cubo Guardamos ese hierro Vamos a conseguir Un poquito de agua Y tengo la sarda En el inventario Entonces Aprovechamos Y lo que tengo que hacer Es Colocar vallas Alrededor Para que no vengan A pisar acá Para dejar acá No voy a plantar aquí Sí que puedo Y dejamos esto acá Esto para afuera Y colocamos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ya está Y ponéle que acá también Uno, dos Tres Cuatro Cinco Dos, seis, siete Y tenemos En este caso Un poquito de vallas De vallas Valles Bien Empezamos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Y poco a poco Lo voy a ir expandiendo Como van viendo Así que Tenemos Esto Esto Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Tuki, 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 tuki Tac Y acá Que esto no tiene centro Calculo Uno, dos Sí, tiene centro Y acá ponemos la semilla Y seguimos Lo voy a dejar así Hasta que crezca Bien Y la mitad Y tenemos Cuarenta y ocho vallas Me va a re sobrar Pero Ya en un futuro Capaz que Que se yo El hacha la guardé Bien Voy a quitar este árbol Tenemos Veinticuatro vallas Así que Bueno Voy a quitar ese árbol Que está ahí Que es el de manzanas O si no lo dejo ¿Sabes? ¿Ves? O sea ¿Cómo va saliendo ya todo? Ah, mirá Y así es como sale ya Perfecto Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Me gusta Así que bueno, gente Me parece que acá Le voy a dejar el capítulo Y Para el próximo Si todo sale bien Vamos a A conseguir un poquito más de hierro Esperamos un poquito más Porque tenemos seis Hasta ahora Y ya de paso Les enseño Y les explico lo del Astral Zone Para el capítulo Próximo Así que bueno Acá los dejo Esto no sé lo que es Así que En fin Me voy a despedir acá Muchísimas gracias por quedarse acá conmigo Un abracito Y nos vemos en el siguiente videito De la vida en el pueblo Adiosito 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 Adiosito